De verdad Sandy, espero que algún día tu padre recapacite y vea que lo que quiere hacer no es lo correcto. Mira que querer casarte con un millonario, solo por el interés del dinero. No comprende que las personas son las que hacen la diferencia en nuestras vidas, no son las que tienen más dinero o riqueza material, sino las que realmente se interesan por nosotros. Tú sí comprendes mi sentir, qué lindo eres. No cabe duda, que el mejor abrazo no es el más fuerte ni el más largo. Es el de la persona correcta. Gracias por estar en mi vida Sandy. Muchas gracias.